¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Esta tarde en Zaratán comienza la tercera fase de entrenamientos de pretemporada para el Real Valladolid. Un conjunto que esta mañana ha presentado a su primer fichaje de cara a la próxima temporada. Ya se sabía desde hace algunos días que Cogontán regresa al Real Valladolid. Recuerden que la primera etapa estuvo cedido por el Atlético de Madrid, muy joven, apenas un chaval y así lo ha reconocido en sala de prensa y en esta segunda etapa viene también en calidad de cedido, aunque en este caso desde el Málaga, con la ilusión de hacerse un hueco en el equipo, en este Real Valladolid de cara a la próxima temporada y por supuesto en el once inicial también. Yo vine con la liga ya empezada y con una serie de resultados que eran negativos y que ya había cierto cisma aquí en el club y tal y bueno, no era una situación fácil de vivir. El equipo vuelve a primera y necesita jugadores con hambre y yo necesitaba también resetear mis ideas, dar mi cabeza y empezar de cero todos. Me lo estás diciendo como cuando Manucho en aquel año, cuando prometió los 40 goles. Si te prometo algo te estaría vendiendo una moto y yo venía aquí para jugar al fútbol, no para vender motos. Lo único que te puedo prometer es que yo me voy a dejar todo por esta camiseta. Luego prometerte resultados son cosas que no controlamos los futbolistas y bueno, yo por mi parte prefiero no prometer nada. Queco es el primero de la lista, el primero de los que se ha presentado. Ya sabemos también que IBI llegará en breves fechas y a partir de ahí el propio técnico ha dicho en torno a cinco o seis fichajes más tiene que tener este Real Valladolid para afrontar la temporada en primera división. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Cuál es el mercado para el Real Valladolid? Nos lo cuenta Manolo Centeno. El Real Valladolid sigue trabajando para cerrar las múltiples operaciones abiertas de cara a conseguir refuerzos, donde no hay variación sustancial, pero también para las salidas, fundamentalmente las de Guitián y Becerra, aunque no van a ser los únicos. En el caso de Becerra, el club busca una operación que sea beneficiosa para el jugador y también para el Real Valladolid. Isa está en una situación donde a día de hoy lo quieren muchísimos equipos, sobre todo evidentemente, obviamente, de donde él ha obtenido sus títulos de mejor portero de segunda división y bueno, tiene varias cosas y bueno, estamos viendo también cómo ayudarlo a él sin que nosotros salgamos perjudicados. El discurso del director deportivo no ha variado respecto a lo que viene explicando durante toda la pretemporada y que ya les contamos la semana pasada desde Marbella. Es muy posible que la plantilla no esté cerrada para las dos primeras jornadas de liga. Nuestra situación estratégicamente nos obliga a decidir si traemos ya cualquier cosa o si traemos lo que nos interesa. Y tanto la dirección deportiva como Sergio como el presidente vamos todos en la misma línea, que es ir a lo que nos interesa. Lo que sí va muy bien es la campaña de abonados, tanto que Suárez muestra preocupación por las escasas entradas que van a poder poner a la venta en cada jornada. Es que al final con los compromisos de patrocinios y tal, a este ritmo que vamos, es que igual no quedan ni 1.500 entradas para vender cada partido. Es que está yendo muy bien, muy bien, muy bien. Así las cosas, parece claro que la próxima temporada Zorrilla va a tener una media de asistencia por encima de las 20.000 personas. A nivel de partidos el próximo miércoles en Benvibre, el conjunto de Sergio González se va a medir al Deportivo de la Coruña y también el fin de semana, el sábado en concreto, por la tarde tendrá ese triangular en tierras asturianas ante el Real Oviedo y el conjunto también de la primera división, con el Álabes. Y más de 17.000 socios ya en este Real Valladolid, realmente una cifra de auténtico récord. Bueno, están viendo a mis espaldas las imágenes que esta mañana han captado nuestros compañeros del momento en el que están las obras de adecuación del césped del estadio José Zorrilla. La verdad es que verlo así es un tanto desolador, pero es una de las obras que tiene que cometer el Real Valladolid por haber ascendido a la primera división. Cambio del césped, cambio del drenaje, cambio del riego, en definitiva, cambio total de look para un césped que se estrenará ante el FC Barcelona en la segunda jornada de Liga. Qué raro, ¿verdad? Verlo así. Durante este fin de semana, en concreto, en la mañana de ayer, nuestra ciudad y principalmente la zona de las Mareras se ha convertido en un nuevo escenario deportivo, en concreto, para albergar y ver la participación y el concurso de los atletas pertenecientes a la vigésimo primera edición del triatlón Ciudad de Valladolid. 750 kilómetros, perdón, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera para las categorías masculina y femenina. En esta última, ganó Ester Gómez, una vallisoletana de tan solo 18 años. A dos minutos quedó la segunda clasificada espectacular prueba, por lo tanto, de Ester Gómez. En categoría masculina, de nuevo, por segundo año consecutivo, ganaba Luis Miguel Sánchez. Definió la carrera en los últimos 5 kilómetros a pie. Su cuarto triunfo en 6 participaciones y es, sin lugar a dudas, una de las grandes pruebas deportivas del calendario aquí en Valladolid. Tenemos que hacer mención también a Laura López Valle y a Vanessa Gómez, y es que la Selección Nacional Infantil de Natación Artística ha ganado en Sevilla la Comen, la Copa Mediterránea de esta especialidad. Lo hizo, además, con contundencia y, como decimos, con la presencia de dos vallisoletanas. Además, la entrenadora Laura López Valle y medallista olímpica, y la nadadora, la joven nadadora vallisoletana Vanessa Gómez. Vaya desde aquí, evidentemente, nuestra enhorabuena. Y enhorabuena, triunfos. Nos encanta hablar de triunfos, sin lugar a dudas, para el deporte vallisoletano. Hablamos también para finalizar hoy nuestro tiempo de información. En este caso, triunfos para tres representantes del patinaje línea de Valladolid, en concreto de las Panteras. Sonia Abón, Irina Martínez y Alejandra Vallejo han estado integrando la Selección Española, que ha estado en el Campeonato del Mundo Junior, que se ha disputado en Italia. Las españolas se plantaban ante Finlandia en la final. Una final en la que las vallisoletanas tuvieron especial protagonismo, ya que Irina abrió el marcador y Sonia Abón haría el segundo. Definitivo marcador, 4-2. Triunfo, por tanto, de España. Triunfo de Sonia Abón, Irina Martínez y Alejandra Vallejo. Pues nada más, enhorabuena para ellas. Desde luego que sí. Más deportes a las 9 y 20 con Marón Lo Centeno. Y si hay más noticias, evidentemente, ya saben que las pueden recoger aquí, en la 8 Valladolid. Que tengan ahora una buena sobremesa. Adiós.